Bueno muchachos, ¿qué tal? Nosotros ya hemos visto cómo desarrollar o resolver las soluciones de una ecuación cúbica pero siempre y cuando el término cuadrático, o sea el término de grado 2, no esté presente Si el término de grado 2 está presente, entonces obviamente ya no podemos utilizar las fórmulas que ya se les ha brindado a usted sino ya tendríamos que de repente hacerlo por otra estrategia Pero lo que vamos a ver nosotros ahora, obviamente esta resolución general que estamos viendo lo vamos a hacer de una manera simple Simplemente vamos a transformar una ecuación general cúbica a una ecuación en donde esté ausente el término cuadrático haciendo un respectivo cambio de variable y con eso nos va a servir bastante para poder resolver los problemas Mirámoslo así Se supone que yo tengo la ecuación cúbica general así de esta manera x al cubo más ax cuadrado más bx más c igual a c O sea tengo esa ecuación cúbica general así de esta manera pero yo lo que quiero es transformarlo lo voy a transformar asi de aquí esto lo voy a transformar a 1t2 más mt más m igual a c ya, entonces yo voy a transformar una ecuación cúbica de esta forma a una ecuación cúbica de esta manera en donde el término cuadrado obviamente ya no esté presente para ello entonces yo lo que tendría que hacer es un cambio de variable o sea, entonces cambiamos cambiamos quién cambiamos x igual a t menos a tercios eso es lo que tendríamos que hacer entonces hacemos un cambio de variable de x por t menos a tercios y eso lo reemplazamos acá en la ecuación entonces a la hora que tú lo reemplaces vas a tener t menos a tercios elevado al cubo más a por t menos a tercios elevado al cuadrado más b por t menos a tercios más c igual a ser apretor entonces una vez que haya ese cambio de variable inmediatamente se va a transformar inmediatamente todo esto de acá se va a transformar en un t al cubo más mt más n igual a 0 se transformará como ese cambio pero recuerden que este a tercios tiene que ser el coeficiente del término cuadrático por ese caso entre 3 y luego se cambia pero ¿cómo así? si no lo ha reducido bien claro lo que pasa es que este m va a ser equivalente ¿a quién? bueno m será equivalente a b menos a al cuadrado sobre 3 a eso será equivalente b de m y n profesor bueno n va a ser equivalente a dos veces a elevado al cubo sobre 27 menos a por b sobre 3 más c claro o sea todo esto o sea el m y el m estarían en función de a b si te das cuenta y a b c obviamente son los propicientes de este término una vez que ya lo hemos hecho acá entonces ya se puede reducir se puede reducir como nosotros ya sabemos y al final y al final lo reemplazamos ¿no? finalmente decimos entonces finalmente reemplazamos ¿qué cosa? profesor ah ya reemplazamos el cambio de variable que hemos hecho o sea como x es t menos a tercio entonces reemplazamos x igual a t menos a tercio claro porque yo cuando resuelvo esto voy a resolver t no voy a resolver x entonces al final x va a ser cada uno uno de los t menos a tercios y ahí se ve recién sería la solución de x ¿está bien? entonces en cualquier problema cada vez que tengamos nosotros tenemos que aplicar eso tenemos que aplicar obviamente nuestra condición para resolverlo lo más fácil y simple posible espero que te hayas hayas comprendido y obviamente con los ejemplos va a quedar todo afianzado y vas a poder resolver una ecuación cúbica fácil y sencillamente dando sus soluciones y todo claro que sí bueno veamos el siguiente ejemplo a continuación entonces en el cual que nos dice determine las soluciones de la ecuación bueno tenemos entonces 2x al cubo más 6x cuadrado más 18x más 10 igual a Serapio Torres vamos a ejacular entonces eso para lo cual obviamente primero voy a simplificar para que el coeficiente principal sea igual a 1 sería entonces todo ello entre 2 a todo lo voy a dividir entre 2 y bueno ya tendría la ecuación ya con el coeficiente principal igual a 1 sería entonces x al cubo más 3x cuadrado más 9x más 5 igual a 0 muy bien entonces teniendo eso vamos a hacer el respectivo cambio de variable el cambio de variable sería x igual a t menos a tercios esta es menos 3 tercios o sea t menos 1 y lo reemplazamos ahora con t menos 1 sería t menos 1 elevado al cubo más 3 por t menos 1 al cuadrado más 9 por t menos 1 más 5 y eso es igual a 0 bueno ya tenemos toda esa parte ahora reduciéndolo sería t al cubo más 6t menos 2 igual a 0 reduciendo toda esa expresión donde obviamente el valor de m es este y el valor de m es este y con ello nosotros calcularemos el valor de delta bueno donde delta es igual a m tercios al cubo más m medios al cuadrado m tercios o sea sería 6 entre 3 2 al cubo 8 menos 2 entre 2 menos 1 al cuadrado 1 8 más 1 9 claro y ahora si yo puedo acudir los valores de a que será igual a va a ser igual a la raíz cúbica de menos n medios más la raíz cuadrada de delta eso es lo que podemos observar ahí entonces eso va a ser igual aquí ahora ver aquí profe ya pues menos n medios sería menos 2 medios con el menos adelante sería 2 medios o sea 1 y la raíz cuadrada de 9 es 3 o sea sería entonces raíz cúbica de 1 más 3 4 así y ve profesor quién es allá debería ser la raíz cúbica de menos n medios menos la raíz cuadrada de delta así así muy bien sería entonces la raíz cuadrada de delta la raíz cuadrada de 9 es 3 sería menos 3 y acá el otro sería 1 1 menos 3 menos 2 o sea sería la raíz cúbica de menos 2 muy perfecto entonces ya tengo ya las soluciones al final esas soluciones tenemos que restarle 1 porque acá yo estoy viendo las soluciones de aquí pues si yo quiero por ejemplo x1 va a ser igual a más b o sea la raíz cúbica de 4 como ya sabemos más la raíz cúbica de menos 2 pero le vamos a restar 1 menos 1 y eso sería una raíz cúbica una raíz bueno la otra solución sería como tú ya sabes un medio de menos 1 más raíz cuadrada de 3i por la raíz cúbica de 4 más un medio de menos 1 menos raíz cuadrada de 3i por la raíz cúbica de menos 2 y al final le restamos 1 por el cambio de variable y luego x3 va a ser igual a un medio de quien profeta de menos 1 menos raíz cuadrada de 3i por a que vale la raíz cúbica de 4 más un medio de 1 bueno menos 1 menos 1 más raíz de 3i por b que sería la raíz cúbica de menos 2 y al final menos 1 por el cambio de variable bueno entonces estas tres que te estás viendo son las soluciones de la ecuación cúbica que me han dado así que es fácil y sencillo se resolvería esto claro que sí fácil como todas bueno vamos a desarrollar entonces el siguiente en el cual nos dicen determine las soluciones de la ecuación x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0 bueno como sería en ese caso entonces bueno tendríamos que hacer un cambio de variable para eliminar el término cuadrático y sea más sencillo como lo que estás observando ahí ya perfecto profesor vamos a ir ahí entonces tenemos nosotros x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0 algunos me dicen progreso pero me da projera ponerle t-a tercios a cada uno y después para elevar al cubo al cuadrado sino vamos a hacerlo mediante las fórmulas que he quedado para hallar los valores de m y n rápido o sea este de acá se puede transformar se puede transformar en t al cubo más mt más n igual a 0 se puede transformar en eso obviamente por el cambio de variable que se hizo que fue x igual a t-a tercio por ese cambio variar el servicio entonces se transformó en esto pero aquí es igual a m y n profesor m es igual a b a cuadrado no d no más es elito b-a cuadrado sobre 3 pero ¿quién es b? ¿quién es a? bueno a es este término b es este término y c es este término sería menos 6 menos a al cuadrado sobre 3 o sea sería menos 3 al cuadrado no es entre 3 3 sería menos 6 menos 3 menos 9 ya tengo el valor de m y de ahí lo reemplazamos ahí y n es igual profesor a n vale dos veces al cubo sobre 27 menos a por b sobre 3 más c me aprofé entonces ese sería el valor de n reemplazándolo sería 2 por menos 3 al cubo sobre 27 se reba y te queda menos 2 nada más a por r o sea 6 por 3 18 entre 3 6 menos 6 el menos 3 menos 6 ¿no? no, menos 2 perdón menos 2 menos 6 menos 8 y c vale 8 o sea que todo eso va a entrar a 0 reemplazándolo de los valores salen 0 y de los valores salen menos 9 bueno entonces sustituimos ahí y sería t al cubo menos 9t reemplazando más 0 o sea el término independiente es 0 ah ya profesor bueno pero acá le factorizamos pues sería t por t cuadrado menos 9 igual a seratio torres y bueno sería t por t más 3 por t menos 3 porque es la diferencia de cuadrados y eso va a ser igual a 0 si es así entonces t vale 0 t vale menos 3 y t vale más 3 eso va a haber ese ya pero aquí te están pidiendo la solución o sea con respecto a x ahí entonces la solución es x1 valdría esto mismo pero menos a tercio o sea menos menos 3 más 1 sería más un tercio más 3 tercios o sea más 1 ahí entonces acá sería t más 1 ¿está bien? ahí no o sea 1 la primera raíz es 1 menos 3 más 1 menos 2 es la segunda raíz y luego 3 más 1 4 la tercera raíz sería 4 muy bien entonces estas de acá también como puedes observar son las soluciones de la ecuación que tú estás viendo ahí ¿no? fácil y sencilla claro que sí así es como se resuelven este tipo de problemas ¿sabes? 2 2 3